Yo pensaba en ti, pensaba en ti Yo confiaba en ti, confiaba en ti Pero no soy la tonta que perdona a todos Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá Me hizo buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no lo entiendes hay que ver la explicación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras yo hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras yo hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Déjame destruirte corazón pa' que dieron Jugaste con mis sentimientos, ahora no te quiero Ya eres tú, tú, tú El que no fue sincero, eres tú, tú, tú Un mentiroso y angustero, ve Ahora no quiero nada contigo Porque tu amor no es real Te di mi vida, mi vida te la di Y ahora te vas Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras yo hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras yo hago la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Gracias.